Saludos entrenadores, domingo 23 de mayo de 2021 por la noche y ahora si me tardé un poco con esta parte de la investigación porque como hace dos días me sacaron una mola del juicio no puedo andar saliendo a caminar, entonces tenía que esperar a que llegara el globo del equipo Rocket con el líder que me faltaba que en este caso era Sierra, pero solo llegaba a Arlo hasta que hoy por fin llegó Sierra así que reclamemos las recompensas, dos mil de experiencia por cada uno, Cliff, Arlo y Sierra y otros dos mil de experiencia por haberlos derrotado a los tres y al Pokémon que aparece y ahora las misiones, las tareas que nos pone es purificar ocho Pokémon oscuros, evolucionar ocho Pokémon y conseguir ocho corazones con tu compañero conseguiremos un módulo cebo musgo, uno de lluvia, evolucionar ocho Pokémon nos va a dar un Pokémon de recompensa y habiendo completado estas tres tareas de la fase 4 nos darán tres mil de experiencia y aparecerá otro Pokémon así que vamos a darle entrenadores saludos entrenadores lunes 24 de mayo y ya tenemos completas las tareas de la cuarta parte de la investigación temporal de leyendas luminalia Y así que reclamamos nuestro módulo musgo el módulo lluvia ah, fue glacial módulo glacial ok el Pokémon de recompensa Eevee y no me sorprende para nada por el porque teniendo los módulos glacial y musgo esto nos hace una indicación de glacial y lifheon y no sé si recordarán que mañana empieza el evento de Eevee en donde van a liberar a Sylveon ahora reclamamos nuestros tres mil puntos de experiencia y el Pokémon que aparece el cual es Mayena también vamos a guardarlo por si más adelante necesitamos ahora necesitamos derrotar a ocho reclutas del Team Go Rocket y nos dan siete vallas pinia tenemos que usar un incienso y aquí hay un truquito no tiene que ser incienso como tal si abren una caja Meltan se los toma como incienso y nos va a dar un Pokémon y atrapar 20 Pokémon tipo siniestro eso también nos va a dar un Pokémon de recompensa y estas tres nos van a dar tres mil puntos de experiencia y va a aparecer otro Pokémon ahora por el lado de la investigación especial de Mew no he querido reclamar nada todavía y me hacen falta 17 investigaciones de campo para poder terminar esta tercera fase así que ya estamos ahí solo que como les comenté la cirugía de la muela va a ser que probablemente esto hoy y mañana no pueda salir porque ciertas recomendaciones que me dieron y más aún con el virus pero de esta semana no pasa esta semana termino esta por lo menos esta tercera parte de la investigación especial de Mew y me hacen falta ya poco menos de 100 mil puntos de experiencia para tener los 13 millones que necesito para el nivel 45 y purificar 70 Pokémon oscuros me ha ayudado mucho esta investigación temporal que me pide purificar porque así es como he ido avanzando pero aún así todavía 70 son bastantes al ritmo que voy yo creo que voy a llegar a los 13 millones y todavía no voy a tener los 100 Pokémon purificados pero no hay problema porque voy a empezar a acumular experiencia que luego que luego voy a usar para cuando suba al nivel 46 y eso es todo por ahorita entrenadores saludos he 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 Gracias por ver el video.